En primer lugar, muchas gracias por venir y bueno, como habéis presenciado, hemos estado algo más de dos horas con los capitanes, con los representantes de los equipos de primera y segunda división de la Liga BBVA y adelante y bueno, pues ha sido una reunión de la que obtenemos muchos frutos, con un debate importante, con participación de todos ellos en la que los jugadores y los futbolistas nos han transmitido muchas preguntas, además de, por supuesto, la preocupación y la incertidumbre que hay en la actualidad. Nos han pedido que defendamos con firmeza sus derechos. No entienden cómo somos el único país de las grandes ligas donde no se cuenta con los futbolistas a la hora de la elaboración de las leyes, del control económico, etc. A partir de ahí, hemos llegado a unas conclusiones, todos juntos y de manera unánime y son las siguientes. En primer lugar, vamos a, de manera inmediata, contactar con la Liga para invitarles a comenzar la negociación con esta institución y AFE para el convenio colectivo. El convenio colectivo que, como sabéis, expira el 9 de julio se han acometido los cambios de ultraactividad. En segundo lugar, y debido a esta falta de entendimiento por todos nosotros, pedir a todas las instituciones deportivas y a los partidos políticos y al gobierno que escuchen a los futbolistas. Vamos a transmitirles todas nuestras aportaciones para poder participar en la elaboración de la ley del deporte profesional, ver cómo va la ley de insolvencias, control económico, etc. Estos son los puntos y a partir de aquí, pues, tanto mis compañeros como yo estamos a vuestra disposición. Vale, cuando queráis. Me gustaría saber si piensa que la Liga tiene buena disposición para negociar o si va a poner muchas trabas. A ver, yo creo que estamos en una época en la que tenemos que dar pasos a ambas partes. Entendemos, por los contactos que tenemos con ellos, que van a coger de buena gana esta iniciativa de los futbolistas españoles y que, desde luego, tenemos un tiempo de trabajo, pero nuestra disposición es la mejor y esperamos que la de ellos también. Cuantificáis cuál es el volumen de la deuda de los clubes con los jugadores y cómo se va a acometer, coincido con este final de temporada, toda esta situación de deudas, compromisos de los clubes para ir pagando, cómo vais a acometer una vez más esto, si hay algún cambio o si hay algo. Es una situación más global. Es una situación de una falta de legislación adecuada, de una falta de un control económico adecuado, más que de las deudas puntuales o los problemas puntuales que pueda haber en dos, tres, cinco clubes. Lo que queremos es tener un sistema de garantías, un sistema de coberturas, como exactamente igual que el que hay en otras ligas, porque los jugadores no entienden que ahora que entra más dinero en el fútbol que nunca, ahora que hay más ingresos, hay una inseguridad jurídica y económica tremenda en el fútbol español. Pero digo, ¿habéis cuantificado cuánto es, cuánto es en ese caso y qué perspectivas hay de cada estos tres? Las deudas de los clubes se tratan en la comisión mixta con la Liga, no es este el lugar donde se ha de hablar de eso. Aquí estamos hablando de medidas más globales, de medidas de una tremenda importancia, porque, repito, el fútbol español carece de las garantías jurídicas y económicas que debería de tener. Hola, Gerónimo Alonso de Canal Sur, dos cosas. La primera, bueno, estas medidas no solo afectan a la Liga, son más globales, salían casi de negociación con el Gobierno, ¿no? Y por otra parte, los jugadores han hablado fuera de unas líneas rojas. Ya os pregunto directamente sobre el convenio con la Liga de Fútbol Profesional. ¿Dónde están las líneas rojas que piden los futbolistas? ¿En dónde no vais a acceder y dónde creéis que va a estar el caballo de batalla? Los futbolistas saben que todas las materias que están reguladas en el convenio actual y algunas cuestiones que deben de ser mejoradas, tienen que acotarse antes de que haya un solo día sin convenio colectivo. Está claro que no podemos estar con incertidumbre, no podemos estar con una situación de inseguridad. Y yo creo que eso no solo lo piensan los futbolistas, sino que también la Liga de Fútbol Profesional lo pensará y estará de acuerdo. Y el otro tema que me decías, evidentemente, hay una cuestión que atañe a la Liga de Fútbol Profesional y hay otra cuestión de índole político. Por eso, una de las medidas que se han adoptado aquí y que comentaba al principio era ponernos en contacto con el Gobierno, transmitirle esta gran incertidumbre, gran preocupación de los futbolistas y poder hablar no solo con ellos, sino también con el conjunto de los partidos políticos para empezar a construir un fútbol con garantías, un fútbol con una legislación moderna y a la altura de los resultados deportivos que tenemos. Ahora mismo no es así. ¿Qué tal Luis? Fran Eche de Punto Pelota. A lo largo del curso de esta temporada se estaba hablando que os había filtrado que en situaciones en las que los clubes debieran dinero a los futbolistas con sus fichas, esos clubes iban a bajar de categoría. ¿Eso AFE lo sigue defendiendo? ¿Los contactos que tenéis con la Liga vais a doblar la rodilla con eso? ¿O cómo va el tema? Bueno, AFE y los futbolistas nunca van a doblar la rodilla. Digo figuradamente, claro, como estáis en una negociación y habéis dicho que es de mínimos las dos cosas. Yo te he entendido, yo también lo digo figuradamente. Lo que te puedo transmitir con respecto a esto es que han pasado ya 18 meses desde que el Gobierno tuviera el mandato con respecto a este tema de la ley concursal, quizás, que me mencionas, creo que vas por ahí, de actuar con respecto a una futura ley de insolvencia. El mandato daba un tiempo máximo de seis meses. Creemos que este tipo de cosas se tiene que trabajar en ello, en la ley del deporte profesional, en el control económico, y el control económico no atañe únicamente a los clubes. En el resto de países, al menos, participan todos, o participan los futbolistas. Se nos tiene que escuchar. Eso es lo que no se entiende. Y por ello, nosotros, como siempre, nos mostramos dispuestos a participar, a aportar, pero también con la convicción firme de defender los derechos de los futbolistas, que, sin duda, no son quienes tienen que pagar esto justo en los momentos en que más ingresos, repito, entran en el mundo del fútbol. Porque la crisis está ahí, pero en el mundo del fútbol, aunque se note, todos sabemos los números. Cada año hay más ingresos, y la situación jurídica y económica, cada año, es de mayor inseguridad. Hablabas tú del tema de los derechos de los futbolistas, y ellos hablan de incertidumbre, de no perderlos, etc. ¿Exactamente qué es? Porque, claro, ¿son todos económicos, son todos fiscales, o a qué os referís? Bueno, no sé si... Porque, por ejemplo, igual la gente puede preguntar, tema de calendario, ¿cómo va esto? A ver, por un lado está el convenio colectivo, y ahora Santiago, que creo que quiere aportar, pero el convenio colectivo expira el 9 de julio. Aquí vienen regulados, pues, una serie de cuestiones que los futbolistas consideran fundamental, y no son las cuestiones, precisamente, de índole económico, que ya las obtuvimos en un acuerdo que tiene una duración de cuatro años en la desconvocatoria de huelga del pasado 25 de agosto del 2011. O sea que los futbolistas tienen muy claro cuáles son sus derechos, los conocen, nosotros se los explicamos en los vestuarios, y además ellos están informados, y lo único que pedimos es una situación acorde a la que tiene que tener el fútbol español. No tanta inseguridad a nivel jurídico, a nivel convenial, a nivel económico, porque la hay y no es de recibo. Y, por supuesto, la participación y la voz de los futbolistas se escuche en todas las instituciones. Pero vamos por aquí, Nacho. Hola, Nacho. Silvan de Marca. Los futbolistas nos han dicho fuera que uno de los temas que se ha tratado ha sido cómo les está afectando la reforma laboral. Sí, bueno, buenas tardes. En principio, nosotros lo que le hemos expuesto son las últimas sentencias que ha habido sobre los contratos de los futbolistas, en concreto dos con expedientes de aseguración de despleo, y otros con modificaciones sustanciales de las funciones de trabajo, y les hemos manifestado nuestra preocupación, que muchos de ellos ya las tenían, de qué es lo que puede ocurrir, lo que está ocurriendo, ¿no? con todo esto y que tenemos que trabajar en tomar medidas para paliar esto. Casi siempre todas estas medidas las toman los clubes por sus problemas económicos y creo que tenemos que trabajar duro en que esos problemas económicos de los clubes no se puedan dar de nuevo en la Liga Española, ¿no? Y muchas de las medidas que hemos hablado aquí y que se han puesto a colación vienen sobre eso y claro está sobre el control económico de los clubes, ¿no? Porque mientras no haya el control que sigue sin existir en los clubes españoles va a seguir existiendo problemas económicos en el fútbol español. ¿Cuántos clubes están afectados por esta circunstancia en este momento ninguno? Normalmente suele ocurrir cuando acaba la temporada. Amaya. Amaya Iribar del País. Yo tenía dos preguntas. Una, una valoración que un poco lo ha apuntado Santiago de qué es lo que está fallando el control económico que llevan dos años dando la tabarra sobre el tema y parece que no funciona. ¿Qué es lo que creéis que no está funcionando el control económico? Y luego habéis dicho has dicho Luis que os vais a poner en contacto con la Liga pero la Liga ha entrado en proceso electoral. ¿Quién es vuestro interlocutor? En cuanto a la primera cuestión y con independencia de que Santiago quiera contestar también ya lo he dicho públicamente no es lógico que quien vigila sea el mismo que ha de ser vigilado. Todos los controles económicos en otras ligas, en las grandes ligas tienen filtros anteriores en los que participan los futbolistas y participan otras o lo ejercen en otra institución diferente de los clubes. En cuanto a la segunda cuestión perdona la segunda cuestión El interlocutor de la Liga. Sí, bueno, es verdad tiene un proceso electoral nosotros tenemos contacto en este momento con todas las personas que conforman la Liga de Fútbol Profesional también con Javier Teba a quien tú has mencionado pero sin duda la carta que saldrá de mi puño y letra para la Liga de Fútbol Profesional irá dirigida a su presidente y actualmente su presidente José Luis Azezarán. A partir de ahí el interlocutor lo tiene que marcar la Liga y nosotros negociaremos con la mejor de las voluntades. ¿Alguna pregunta más? Armindo ahí, por favor. Yo Luis quería preguntar por el tema de los horarios y el tema del calendario fundamentalmente que es un poco lo que más afecta. El caballo de batalla durante este último año también ha sido que no quería los futbolistas no quería empezar la tercera semana de agosto como se empezó en la temporada anterior. La semana de vacaciones que también decían que equiparándose a otras ligas en Europa que podía desaparecer y luego el tema de los partidos durante viernes y durante el lunes. ¿Equiparándose a qué ligas? A la inglesa, por ejemplo, que no tiene... Por ejemplo, no, a la inglesa. Bueno, a la inglesa, vale, correcto. Sí, porque en Italia hay descanso, vale. ¿Cómo... ¿Qué habéis hablado? ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis tratado? ¿Eso también es negociable o no es negociable? A ver, todo lo que sea mejorar la competición es negociable. Lo que pasa es que los medios habláis mucho de la situación en Inglaterra pero solo de la de jugar en Navidad. No habláis de las otras cosas que tienen los futbolistas, por ejemplo, el 100% garantizado en los salarios, todos los clubes, incluso yendo a bancarrota, sin ningún problema han cobrado todo. Tienen unas compensaciones de tipo social y económico por acceder a ciertas cuestiones que aquí no se dan. Tienen, desde luego, un nivel de coberturas jurídicas, un nivel de seguridad económica muy diferente al nuestro. Entonces, participan en el control. De hecho, hay una comisión de negociación económica del fútbol profesional donde la PFA, que es la AFE inglesa, participa con la liga, con algunos clubes, con una comisión de clubes y sin que pase ese filtro no se puede ejercer un control, no se puede ejercer un reglamento de control. Por lo tanto, mirarnos en otros espejos está bien, pero en todo, no únicamente en lo que pueda interesar a una parte. Nosotros somos partidarios de hablar de todo, de hablar de todo y luego tomar las decisiones que sean buenas para nuestro colectivo, pero también para el fútbol. Trabajamos por el fútbol y para el fútbol. Y te voy a preguntar alguna cosa más, si me ha ido el santo al cielo. No te preocupes, nos quedamos un ratito más aquí esperando. Vale, ¿alguna cosa más? Sí, Nacho, perdón. Habéis criticado el control financiero que anunció la Liga recientemente, pero venía avalado por el Consejo Superior de Deportes y fea que vos el gobierno. Luego parece lógico que tengáis también que negociar básicamente con esta instancia superior, ¿no? Más que con la Liga. O como lo... No sé. Es decir, que no solo la Liga la que ha dicho bueno, nos hacemos un control económico, yo estuve en esa hora de prensa y Cardenal dijo en sus palabras que ellos se iban a encargar de que todo estuviera perfectamente supervisado, etcétera, etcétera. Algo de lo que parece que no os fiáis, ¿no? A priori. Repito que los futbolistas no entienden cómo no participan en un convenio colectivo, perdón, en un control económico y no entienden además, no entendemos cómo este control fue respaldado por el Consejo Superior de Deportes. A partir de ahí, tenemos que hablar con el Consejo Superior de Deportes, tenemos que hablar con la Liga de Fútbol Profesional sobre diferentes cuestiones y otras cuestiones en común y mejorar, participar, que se nos escuche. Es lo que ocurre en otros países. Aquí no ocurre. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo el tema de la prueba, Luis, si esa medida que tomas el año pasado sigue vigente en caso de, por ejemplo, no se renueve el convenio, pues el año pasado puntualmente se acabó, ¿habéis visto los resultados? Si este año no renováis, ahora está la prueba. Nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros queremos solucionar. Aquel momento fue muy duro, había 227 futbolistas afectados con una cantidad bruta de 72 millones de euros, si no recuerdo mal. Había situaciones muy complicadas que se sacaron y se sacaron en seis u ocho días de negociación cuando de verdad las dos instituciones nos pusimos y quisimos. No digo que antes no se quisiera, pero se dieron unas circunstancias que no hicieron viable el acuerdo. Ahora estamos hablando de empezar a una negociación. Desde AFE queremos construir, desde AFE queremos llegar a acuerdos y los vemos posibles. No tenemos por qué estar tan lejos si lo que queremos es el bien del fútbol y si lo que queremos es una regulación completa, moderna, garantista para el futbolista y para el club. Si nosotros no queremos nada especial ni nada fuera de la coherencia más normal, que se cumplan los compromisos, que en un momento en el que los ingresos son mayores y los salarios son mucho menores, los futbolistas cobran menos que nunca. Esto tenéis que saberlo. Esto tenéis que saberlo. Los futbolistas quitando algunas estrellas están ganando menos dinero que nunca. hay ciertos datos que ya en otro momento daremos. Es poner un poco de coherencia. Yo creo que se debe de acoger como una buena noticia y con buen talento también por la Liga de Fútbol Profesional y ponernos a trabajar y más adelante pues veremos las situaciones. No nos planteamos más que buscar soluciones. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.